Este ensayo que se hizo acá en el establecimiento de Dariel, se hizo unas franjas con el fertilizante de Resobacter MicroStar PZ, que es el producto comercial que hoy en día tiene la empresa, y también se hizo una franja demostrativa con el producto MicroStar PZ Bio, que es un lanzamiento que la empresa va a realizar este año. ¿Cuál ha sido el posicionamiento en líneas generales que ha tenido MicroStar a lo largo de todas estas campañas que ya se encuentran en el mercado? Sí, inicialmente el producto que se lanzó fue MicroStar PZ, donde se ha sido una recomendación para todos los cultivos. Hoy en día Resobacter tiene un producto MicroStar PZ enfocado un poco más a lo que es gramíneas y MicroStar CMB para lo que es leguminosas y lo que es el caso de girasol también. Y un poco la idea es esa, de tener una diferenciación según el cultivo de estos dos productos. Y en cuanto a MicroStar Bio, ¿cuánto hace que se viene trabajando en el desarrollo del mismo? Y en el desarrollo del producto se vienen ensayando hace unas dos o tres campañas con instituciones oficiales, con INTA y facultades o universidades. Y bueno, la idea es que comercialmente a partir de la próxima campaña esté disponible en el mercado. Y si tuviéramos que describir qué es MicroStar Bio, ¿qué podríamos decir? Bueno, MicroStar Bio, al igual que MicroStar PZ y MicroStar CMB, es un microgranulado, es una mezcla química que aporta nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. La diferenciación del MicroStar PZ Bio versus el PZ convencional es el agregado de microorganismos a la formulación que interviene en lo que es la mayor eficiencia y aprovechamiento de los nutrientes por parte de la planta.